Ya empezó la partida, a ver que cogen Somos alemanes A ver como la gente se mete Me metí la de George Me cogí la anti-tanque Con George me falta jugaaar Ah, igualito Anti-tanque, a George, que está lleno Ah, también está estoy Mira ahí en el medio hay un carro vacío Hey, wait, wait, wait Oh, Dios mío Alán, alán Let's move Move, move Ah, ah, ah Ah, ah, ah El camión de suministro en camión es bueno también, ya sé para qué sirve El camión lo estaciono y pongo el cañón No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Márcalo! ¡Ah, ya! ¡Mierda! ¡Está lejos! ¡Fuck! ¡Gracias! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Qué lentitud esta mierda! ¡Mierda! ¿El flanque lo explotaron o que? Estoy bien guapa, déjame revisar otra vez porque se voy a acercar a algunos locos que tuve que partir No, no lo veo Pedro Oh shit Ya está el tanque, allá está el tanque Estoy apuntando ya, no sé si llegue el vergaso, lo voy a intentar El tanque está allá, míralo Marca Te lo pido marcando Está lejos Ahí estás tú, no te veo Acá Le pegue al güey El tanque va por allá Pedro, por allá, por allá, va por esa vía, para allá Mierda No llego Que vuelo, vete a ver Ya flotó Ya flotó We're being pasted by St. Marie a little Pero mira, esta es la caja es un minuto que no estoy diciendo yo, pero no soy un minuto Ah, pate la boca Hay una trinchera allá a la derecha que quiero pegarle ¿Tú estás montando el techo? Claro ¿Por qué crees que no me han visto? Porque tengo un bube para el suelo ¿Y gente no hay ahí? No Ya no sé Es que estoy disparando con el cañón, no sé si me estoy pegando en la casa Dispara para decirte lo que estás pegando Uy, venga, alguien se atravesó ahí ¿Qué es eso que estoy marcando? Una granjada Mira, por aquí, por aquí hay un garrison, Pedro Por aquí, por esos lados Eh, estoy disparando ese garrison Le pegue a una casa ahí Coño, la madre Garrison, salieron como siete de ahí, vean Muy bien Por eso un lado, por eso un lado Bombardeo, aliado Mierda, a un lado, todo el mundo ahí Me dan los pedacitos Uy, 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 uy Esa es una casa, estoy marcando Uy, 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 uy Fue un bombardeo De artillería Mierda, hay un tanque por allá, perra, independiente Cuño Fue Está en la carretera No Qué car... Me explotó el tanque Me cayó en el piso el balazo Lo que pasa es que donde estoy estoy muy bien hermano Si yo puedo ver donde hay infantería puedo, no sé, hacer algo ¿Qué quieres ver? Infantería nomás ¿Por qué no comas ese cañón mejor pues? La verdad es que aquí tengo que moverlo, mira la derecha viniendo gente, derecha, derecha ¿Qué derecha vale? Ahí, en verde Ahora es una verga pueblo, este bicho que se puso al lado mío Pa pa pa, va a ser real, para que nos vean Ahí te marqué Ahí está cerca el carrizo Te marco Margarita Más derecha, más derecha Más derecha, más derecha ¿Dónde hacemos este loco? Tú no puedes hablar con un plomo lindo Tampoco con el azul Estoy seguro. La madre que es igual. No, no, no. No, no. La madre que es igual. La madre que es igual. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo le hablo en azul? No puedo hablar en azul. No lo sé. Yo tampoco. Tiene que ir a atacar. No voy a atacar. No voy a atacar. Vamos a ver Vamos a dar un balazo de todos lados Pega locura me ¿Dónde estás tú? ¿En el techo? En el techo todavía Me están disparando no sé de dónde Oh ya vi Le metí en la cabeza Oh fuck Murió por allá Murió por allá Ahí hay yodo Vamos a ver Lo volaron con el tanque No sé 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 I think they come from behind us Uh, south Reventaron un tanque por aquí Mierda, par Mierda, que tan guado nada, le vienen todas las balas Todo bien en el techo Estoy aquí tranquila, macho Un tanquecito Un tanque Un tanque Un tanquecito Un tanquecito Ok, quitamos el área otra vez creo Casi Mierda, par Me disparó un aliado Pes Pes Le sigue a castigar Mierda, par voy a matar bueno mientras duró más de 8 buscando un lugar a cada uno se puede hacer algo no tiene que echar plomo con bazooka otra vez era donde pusieron el círculo bien para abajo nadie está defendiendo, bien, qué maravilla no seas marico me puse a defender acá con vos oh no la cague no cogí la otra i'm going to try to go up to the tower here and i'll spot for you and get good lines está atacando por allá abajo we stay to defend tanque, tanque tanque, tanque tanque donde? muy peo tu puta malparido ahhh lo mate malparido a huevo de leche nooo nooo yo vi por el tanque sigue todavía ¿por qué no poncieron? y hay gente aquí nooo gente vienen gente vienen ah claro como yo por aquí tampoco voy a matar por eso no me ven fíjate fíjate el tanque sigue ahí no pero tienes que estar activo si me muero Pedro, es porque hay un garrizo por esos lados para que sepa mate a dos bolitas no mate a tres hay un tanque por el de nosotros aquí el otro tanque se flotó el sitio se me muero esta quemándose que tan cerca este este tanque el de nosotros o el de ellos no el que este bien estuvo por tus lados yo no, aquí justo esta el que explotó a donde tu nueva candelita hasta lejos bueno tío yo estoy ahí cerquita ¡Vaya que lindo! Fue acá Míralo, yo voy a pegar ¿No puedes poner ese cañón como que en el rango de tanto de defensa como en ataque? Es donde me pongan el suministro. ¡Ahí donde los puedo poner! aquí mira que hay una ay maldito en que parte del mapa aquí hay una caja de suministro que dice 50 subiendo ah si ahí sí lo puedo poner por no te sirve ese suministro de ñanga ahí sí lo puedo poner porque está apuntado ahí abajo ya que me mataron voy a tratar de ponerlo ya abajo si tengo que colocarlo ahí que apunte para ahí abajo el tanque siempre se va a meter por ahí ah ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm trying to get back to Pierre's farm. I'm going to move the Pierre up here real quick. Everyone literally left. No, no, no. No, no. No. No, no, 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 no. Yeah, I know. Yeah, I'm going to try to get to... That's just 50. The problem being, I don't think I'm going to be able to get there in time before we lose. Oh, we're on a ledge. Oh my god. Oh my god. We're holding it. I'm going to be close enough. I can put the scary down. Oh my god. I can't. 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 You're done. I can't. I can't. Ah, that was from behind. Good one, brother. Good one, buddy. oh my god fucking god ay dios apareci en la baliza muerto ay dios nadie está defendiendo que bien ay dios 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 A ver si el cañón llega hasta allá abajo Mira, voy a atacar por la carretera Tengo visión por toda carretera, pero hay mucha gente ahí que no sé si le va a pegar Hay un ataque ahí, perro Aparecido Un enemigo, un enemigo Un enemigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mierda Mierda No No Tan Nas Mierda, hay un tanque por ahí al final, ¿no? Oh shit, casi le pego Hay un Garrison ahí, Pedro, ¿viste? ¿Dónde? ¿Ese? ¿El putito rojo? Donde te marqué, donde te marqué hay un Garrison Voy pegado, mirando Está muy lejos Llego dentro de la carretera descubierta Oh no Duco ¿Qué pasa? ¿Somebody came and showed me what he's ating me? ¡Suscríbete! Hay un garrison ahí Pedro ¡Pues! ¡Vamos aquí al frente! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y el carro! ¡No sé si le estoy pegando a la gente! Oh sí! Oh no! ¡No hay un garrison! ¡No hay un garrison! ¡Un OP! ¡Nunca! I got the fucker All right, uh, that should be good for them. Let's push forward Ahora sí, podemos atacar Ya, con esta mujer ya no puede ir adelante Sí, eso es Uh, the tank mark is 76 Coming in Ahí, tanking Mucho para atrás In un tanque Voy a pegar el cañón otra vez Muñoz, por la carretera se viene Uh, also, if we die, there is an airhead Uh, careful going up to here Show me where is the tank, I'm using artillery Arreg хочется escand'ar Coupleック A A A A B Be A B No, el comando está aquí, es esto, le mandamos las cosas aquí mismo No puedo pedirle I need to put my acting tank I don't know, the tank is still there? It's good if you put it on the street I don't know if the tank... I would assume not since taking their point It's good if you put the supply along for the street I asked for the supply there, but... Contact The commander has been very, uh, anarchy Too late now Yeah, they were getting that Garrison behind us No, I don't have an official Call supply from the commander No Cal supply from the commander Ah, creo que tenemos oficiales en la unidad ¿Ah? No tenemos oficiales en la unidad No, el comandante ha robado el suplante No tenemos que llamar a los comandantes para que nos manden un elemento Pero también hemos ganado esto, así que... GG ¡Limpi! Oh... ¿Cómo es así lograr los puntos? 50 puntos hice nomás Hice más puntos defendiendo ¿Cómo te da una medallita por invés? Medalla por colocar cañones, también Más fáciles ¿Vamos? Uy, casi Una partida de más y me ganó la... Las cajas explosivas Una rayita Oh, daz Ay, supo hecho otro partido hasta que lo logre Ya que puedo ir a disparar Ah 14, 9 Pantería batía 14 Disparo lejano a la cabeza Más las 303 metros Ah bueno 9 víctimas Así y no te gusta Y no te gusta Y no te gusta